La ordenanza es clara y lo que hablamos el otro día en la reunión es que la ordenanza está pensada para un universo general. Obviamente, cada una de las personas a veces tiene situaciones particulares que hay que atender y ese es el trabajo que nosotros planteamos el otro día que se tiene que hacer dentro del Ejecutivo Municipal. La autoridad de aplicación de esta ordenanza es la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Social. Nosotros lo que armamos es un programa general para que las personas que tienen dificultades para pagar su boleta de suministro de gas se firme un convenio con el municipio, el municipio sea quien abone a Camus y después el vecino le devuelve al municipio. Esa es la regla general. Lo que sucede en muchas situaciones es que algunos vecinos viven en casas que el medidor no está a su nombre o están al nombre de una sucesión o miles de situaciones particulares que eso será lo que debe atender a esa particularidad deberá atender el Ejecutivo Municipal y para eso deben sentarse, armar un protocolo de aplicación y de atención a las situaciones particulares de cada uno de los vecinos que tienen esta dificultad en particular para que puedan ingresar dentro del programa. Eso es lo que en líneas generales lo que nosotros planteamos el otro día en la reunión del viernes en Desarrollo Social en la que estuvo presente la Secretaría de Desarrollo Social pero no así el Secretario de Hacienda. Valeria, el otro inconveniente que había con los vecinos, vecinos que están en una situación complicada, que vienen, ya nunca tuvieron un trabajo fijo pero que no están en el listado, nos decían. Han ido a Hacienda para inscribirse, van a Desarrollo Social y bueno, no estás en el listado, tenés que ir a hacer un trámite ANSES y tenés que esperar entre 40 y 50 días. Es también otro de los... Claro, hay particularidades como esta y bueno, nosotros lo que planteamos es que también en la aplicación de la ordenanza y conociendo el espíritu de la ordenanza porque se discutió y se discutió junto con el Secretario de Hacienda, se tenga en consideración algunas situaciones como esta, no estar en el listado del Sintis, porque una persona, mientras se soluciona eso, que una persona pueda estar o no en el listado del Sintis, tiene que haber una respuesta para el vecino. Que hay un servicio de trabajadoras sociales dentro del municipio que pueda hacer una encuesta rápida y conocer la situación del vecino y más allá de que no esté dentro del listado, puede ser incluido dentro de este programa. La solución de estos temas particulares, nosotros creemos que tiene que el Ejecutivo encabezado por el señor Intendente, sentar a los secretarios, ver cuál es lo que le compete hacer a cada uno y cuáles son las soluciones que le tiene que dar a los vecinos lo más rápido posible. También algunos vecinos fueron a averiguar a Hacienda y se encontraron con que le piden el libre deuda. Bueno, esto es una cuestión, creemos nosotros, una cuestión de criterio. Si un vecino no puede pagar ni la boleta del suministro de gas o de la cooperativa de 16 de octubre, y para firmar el convenio le estamos pidiendo la libre deuda de los impuestos municipales, no estamos entendiendo la aplicación o el espíritu general de la ordenanza. De esta reunión también participó personal de Camusi diciendo, bueno, la voluntad que tenía la empresa de acompañar y solucionar cada una de las situaciones que tienen los vecinos que no pueden afrontar la deuda de gas. Lo cierto es que muchos vecinos manifestaron que van a Hacienda, de Hacienda lo mandan a Desarrollo Social, de Desarrollo Social a ANSES, de ANSES a Camusi, y empiezan a girar por toda la comunidad sin tener una respuesta. Entonces, lo que nosotros planteamos es que se arme una estrategia de trabajo en donde sea un solo lugar de atención al público, donde ahí se puedan evacuar las dudas y si no tienen la respuesta, que se busque donde se tiene que buscar, pero que el vecino pueda referenciarse en un solo espacio.